¡Suscríbete al canal! 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 barfet con de las embajas que jamás lo pudimos completar porque la gente de salida de salida 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 y era muy difícil lo que empezaba a venir bastante información que iba a haber una campaña de zombies que los prestigios que la mp7 y el powerball que eran armas que según se habían filtrado que iban a estar en black ops 3 pero al final de cuentas nunca se filtraron y luego se filtró el noveno especialista el filtrado que iba a ser el pairo pero en esta ocasión se llamó fire break si no me equivoco era pairo o fire break algo así me acuerdo y toda esa información estuvo bastante bien la filtró muy bien inclusive creo que nadie de la comunidad de calos nuti la había filtrado antes que yo entonces pues estuvo bastante bien de esta información me gustan subir bastante información y todo eso luego sacamos aquí una nuclear con la hbk que supuestamente bueno creo que no nos sacamos no recuerdo muy bien creo que no nos estamos como en recha de 29 y se acaba la partida o no recuerdo qué pasó y luego continuamos con el rato rato siempre este después de aquí pues bueno ya empezamos con la opinión de black ops 3 que si valía la pena que si no valía la pena comprárselo y a mí el personal de la beta me gustó muchísimo se ven los contras de errores y en el juego final a decir verdad pues los mejoraron y ha estado bastante bien la el juego final al final de cuentas me gustó me convence muchísimo no es como a los warfares a los warfares casi ya no me empezaba a gustar o sea ya empezaba a bocharnar o sea ya lo empezaba a odiar más que nada pero bueno estuvo bastante interesante luego ahí empezamos con el primer preguntas y respuestas del canal que jamás había hecho y mucha gente lo apoyó muy bien 49 me gusta estuvo bastante bien empezó a hacer hay cuatro preguntas y respuestas seguidos realmente no entiendo por qué lo subimos tanto pero bueno mucha gente le gustó y hay gente que lo apoyó bastante bien y todas las preguntas que me hicieron entonces me agradó hacer esa dinámica era una dinámica que jamás había hecho y pues bueno vamos ya casi a la mitad del gameplay o sea falta un poquito ya luego pasamos a lo que pasa con los tres bastantes vídeos que he subido todo este año son vídeos que mucha gente ya la habrán visto habrán visto bastantes live este especialista bueno filtraciones que hice en el canal buenas partidas que subí con diferentes armas de los warfares en Black Ops 1, Black Ops 2 y luego empecé a subir partidas en Black Ops 3 que bueno básicamente pues con el easter egg que mucha gente lo apoyó y luego empecé a subir partidas en Black Ops 2 y luego empecé a subir bastantes cosas que con armas en modo pesadillas que también lo voy a terminar no se preocupen, que todavía está pendiente ahí lo voy a empezar ya a subir igual en enero, es que espero mi capturadora para poder grabar ya bien, porque luego como les digo en el PS4 me falla bastante, y es lo que me molesta luego empezamos, pues bueno, hay un video muy especial, que es la opinión general de Black Ops 3 con el Diamond, que pues la leyó bastante bien, me gustó muchísimo ese video, y la super baja con, bueno hicimos una super baja con la Gorgon 76, que es también una muy buena una muy buena partida luego hicimos otro preguntas y respuestas el último de este año, que fue pues bastante apoyado, me gustó muchísimo el apoyo que hicieron, luego pues bueno, el parche que hicieron, parche muy bueno, luego los prestigios que incrementaron de los 1000 niveles que iba a haber en Black Ops 3, lo cual está bastante bien, luego empezamos a sacar nucleares nuclear con la Faro, un 83 con nuclear una de mis mejores partidas, luego prestigio, luego un 70 con la BRM, y todo eso, o sea, bastantes partidas muy buenas, el especial de navidad, que también mucha gente lo apoyó que hizo preguntas y respuestas también, si no me equivoco, el mejor comeback de Call of Duty, y por último las nucleares, que empezamos en esa serie de nucleares que tenía en el canal, que ya era de hace mucho tiempo, por lo cual pues bueno está bastante bien apoyada, y me agrada muchísimo el apoyo que me han brindado ustedes yo regreso aquí al canal de YouTube con 800 suscriptores, casi estamos 1800, o sea, hemos ganado 1000 suscriptores en tan solo 6 meses y... la verdad estoy muy agradecido con todo su apoyo y con todo el apoyo de las personas que me han brindado, hay muchas personas que me han aportado bastante apoyo, y tanto en Facebook y en las sociales, que la gente que compartió mis videos, está bastante bien por lo cual, por lo menos me agrada muchísimo y estoy muy contento con eso, pero bueno aquí como podremos en la partida llevamos una recha de 27, 28, algo así y nos quedamos sin munición me mata ese, y tan solo me termino matando porque no tenía balas y pues bueno, espero que les guste este video de especial espero que tengan un feliz año nos vemos en la próxima, cuídense y bye bye